El próximo 20 de febrero llega al país la Brigada de Médicos Cubanos tras el convenio firmado por autoridades de ambos países. Esta situación ha desatado mucha controversia, especialmente en diputados médicos, porque aseguran que se está quitando la oportunidad a los galenos hondureños para darle preferencia a los extranjeros. Todo por un favor político, así lo denuncia la doctora Johanna Bermúdez. No debe ser de ninguna manera politizada y más grave aún saber que el Estado invierte millones en formar talento humano en salud, que prefieran complacer, traer profesionales o no se sabe si son médicos extranjeros a cambio de un favor político que ya les hizo el país Cuba. El doctor Denis Castro Bobadilla considera que quienes tomaron la decisión de traer médicos cubanos en vez de darle trabajo a los hondureños son personas que no aman a Honduras. Le falta patriotismo a quien haya tomado esa decisión, le falta verdadero amor a la patria, porque Honduras es para los hondureños primero, todos los países del mundo primero le da trabajo a su cong nacional, el nuestro parece la prostituta de América, dándole trabajo primero a los de afuera y después a los de adentro, se destituyen a los de adentro para poner gente de afuera. El doctor Wilfredo Sabio del Partido Libre y además presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, defiende las acciones del Poder Ejecutivo al traer estos galenos, aduciendo como componente la necesidad sanitaria del país. Mientras Honduras prepara los recursos que se necesitan para atender las necesidades en las diferentes áreas de la medicina, es válido la presencia y el apoyo del gobierno de Cuba. Honduras debe ofrecer oportunidades a miles de galenos que no han encontrado trabajo ejerciendo esta noble profesión de la medicina, coinciden los expertos, y no solo dejarse llevar por un acuerdo partidario. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero les informó Edi Romero.